Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas fashionistas? Bienvenidas a Beauty Fashion una vez más. Hoy quiero compartir con ustedes unos hermosos outfits sofisticados, elegantes y sobre todo muy modernos con ropa que está en tendencias. Así que espero que te quedes hasta el final del video para ver todos estos looks y que me dejes un comentario de ver qué te parecieron estos outfits. Como sabemos, una dama sofisticada es una mujer culta y refinada, que se comporta de una manera distinguida. Pero lo que vamos a ver es cómo visten estas mujeres elegantes. Una dama elegante y distinguida siempre está vestida con estilo. No es una mujer que se va a levantar todos los días y va a vestir con una zapatilla deportiva y se va a hacer un rodete desprolijo. Nada de eso. Una dama viste con estilo y prefiere usar tejidos de alta calidad hechos de materiales naturales como el algodón, la seda, el lino, la cachemira o lana. La mujer elegante se viste con distinción, elige las tendencias de moda actuales y que más le convienen. Su estilo es más clásico que llamativo. Una mujer elegante y distinguida sabe vestir apropiadamente para cada ocasión. Por decirlo así, sin rodeos, no aparece en el trabajo con minifalda o vestido de noche. Y también sabe dominar muy bien el tema de los zapatos. La mujer elegante sabe que hay un zapato para cada ocasión. Y con los maquillajes ocurre lo mismo. La mujer elegante no usa un maquillaje sobrecargado, sino que más bien utiliza un maquillaje sutil. La mujer elegante no usa un maquillaje sobrecargado, sino que más le conviene. La mujer elegante no usa un maquillaje sobrecargado, sino que más le conviene. ¡Suscríbete al canal!